Desde que te levantas hasta que te vuelves a la cama, estás continuamente tomando decisiones. Sin embargo, a veces esas decisiones parece tomarlas tu piloto automático. Sigues lo que tienes apuntado en la agenda, lo que te dicen tus compañeros, lo que te dice tu jefe, lo que opina tu familia, lo que te señalan los conocidos y los desconocidos, lo que marca la costumbre, lo que forma parte de la tradición, lo que marca tendencia en el grueso de la sociedad, lo que se espera de ti, lo que debe hacer la gente de tu condición. Repite lo que hacen los de tu edad, te vistes según te marca la moda e incluso dejas de estar seguro por tus sentimientos. Decimos sí más de lo que deberíamos y decimos no menos de lo necesario, saliendo pocas veces del patrón marcado por otros o por nosotros mismos, haciendo cosas que no queremos realmente para quedar bien a la vista de los demás o dejando de hacer cosas porque no nos atrevemos o porque dudamos de que sean adecuadas al gusto de la gente. Pero eligiendo una actitud u otra, podemos cambiar la historia, no solo en las grandes decisiones, sino en las pequeñas. Nuestro día a día es una cadena de opciones, sonreírnos o no delante del espejo, dejarnos llevar o no por un impulso, saludar o no a un vecino rabioso, atreverse o no a hablar con un desconocido, lo único que poseemos son las decisiones que tomamos.